Música No me encuentro No llanto a pasar Y aunque no se lo encontré De lo que vuelva a soñar Y allá se lo encontré Es hasta que me amanece Pero no Y para de llorar Tu corazón No se lo encontré No para de llorar Lo de quemar Tu corazón Tu corazón Da dolor